Muy buenas chavales, bienvenidos a esta partida impresionante, seguramente ustedes no habéis visto una partida así 14-1 en buscar y destruir y a pistola Vais a ver ahora que voy a cuchillo, vamos con la equipación troll Pero bueno, vamos a cambiarnos luego a pistola y me hago 14 bajas a pistola Sí, sí, a pistola, en buscar y destruir Me voy a hacer aquí el muerto, ahora me voy a quedar aquí Os estoy preparando unos cuantos vídeos Voy a hacer unos clips y voy a hacer un recuperatorio para hacer un vídeo entero de troll Vais a ver ahora, me quedo un rato aquí parado Pongo los marcadores para ver más o menos cuántos enemigos quedan Pero bueno, todavía quedan algunos Y bueno, me quedo aquí paradito, a ver si viene alguien Justamente debajo mía hay un aliado Y unos pincecillos, acaban de pasar unos pincecillos Vamos a por ahí, vamos a por ahí, vamos a por ahí Ahí está un enemigo que no me ha visto El cabrón que viene, toma ya Hugo, lo que me ha dicho, lo que me ha dicho Y volvemos aquí a escondernos A ver si no me detectan Vamos otra vez Me quedo aquí Con el tomajón cogido A ver si viene alguien o no Mira, 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 mira Hostia, este sí me ve Este sabe el truco Mira, fijaros cómo está mi personaje Mira, mira, mira Es un cadáver Ay, que va, me mata, me mata Ay, ay, qué pena Pues bueno Me he hecho muchísimas bajas Así Han pasado delante Mira, no me han matado Y yo he continuado detrás Y me los he cargado Bueno, ahora me voy a poner a pistola Y vamos a ir a por lo serio Vamos perdiendo 0-1 Pero no Vamos a remontar Y a pegar una muy buena partidaza Y machucar a este tipo Y bueno, para mí este es el mejor Black Ops de los dos Y también el mejor Call of Duty Está muy igualado al primer Black Ops Que son para mí los mejores Call of Duty Y vamos aquí con la pistola corriendo a tope Llevo condicionamiento extremo No para de correr, no para de correr Mira, mira, mira Toma ya el primero Con la pistolita Llevo también 12-4 Tiramos por ahí a ver si hay alguien No, no he visto Premio Para el ganador Vamos a ver, vamos a ver Despacito, despacito Vamos a poner la bomba ¿Vale? Porque eso se trata Vamos, de plantear la bomba No hacer tonto Muchos se ponen a hacer tonto ahí En vez de plantear Se ponen aquí a dar vuelta A intentar matar Mira, mira, mira ¡Potoma! Ay, ay, ay Es muy gracioso la gente Cuando insulta Cuando les mata Sobre todo si es a pistola Con C4 Ay, no, este es mío Este es mío Me quedo por aquí ¿Vale? Vigilando Ese es mío también Bueno Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuántos quedan? ¿Todavía quedan? Quedan muy poquito A ver si ¿Qué queda? Viene para acá Queda solamente uno más Venga, venga Pi, 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 pi Me quedo aquí Me quedo aquí Digo A ver si viene por aquí ¿O no? Queda solo Fijaros, 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 fijaros Fijaros que viene por aquí Toma Se canto flipado He grabado también Las voces De los otros ¿Quién me ha hecho el voce? Toma En todos huevos De los huevos Se han quedado todos flipados Ahí Y a ver Flipan Flipan conmigo Matando a pistola O con C4 Vamos A punto de conseguir la racha La primera racha Que es ataque aéreo Vamos a ver si viene alguien Tiramos la C4 Toma ya Se la agobió Se ha cagado Se ha acordado Vamos a tirar el ataque aéreo Por ahí Por ahí Vamos a ver Vamos a ver A ver si cae alguien 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 Negativo Nadie Nadie Bah De nada sirvió Bueno A ver si viene alguien O no Toma Sanguinario Me habrá dicho De todos los menos bonito Estoy guarreando aquí Es que estamos en busca de destruir Y puedo ir a saco Yendo algunas veces Al principio Pero también me quedo un poco parado Para que Para sorprender un poco ¿Vale? Para no seguir siempre En el mismo esquema Me quedo aquí O sigo avanzando Uy Por aquí creo que he visto a alguien Por aquí creo que he visto a alguien Sí, sí, sí Ahí, ahí ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? Helicóptero furtivo Después de Conseguir el AGR Vamos, vamos, vamos Chockero Porque hay alguien O no Si no Me cargo unos cuantos ya En esta partida Y vamos a plantarlo Venga Vamos a plantarla Maturden ahí Maturden Me van a matar Chockero Móvete No puedes No puedo No puedo moverme Estoy aturdida Bueno Me queda aquí Oh Se cargan al otro Y ya queda ahí Haciendo al muerto Pero bueno Ahí está Ahí está Ahí está Me estaba disparando a mí A ver Vamos para la siguiente ronda 2-1 Ya por fin hemos remontado Y bueno Vamos a intentar lanzarlo Todos los que podamos Por lo menos Vamos a lanzar Un AGR En esta partida Y en la otra Vamos a lanzar El helicóptero Pero vamos a controlar El AGR ¿Vale? Que molesta más Que Vamos a ponerme aquí A ver si A ver si no viene nadie No me mata ¿Vale? Porque esa es otra Encontramos el AGR Venga Vamos para allá Vamos para allá Chiquitito Es chulísimo Contra la AGR Lanza misiles O bien Tiene una moteladora ligera Vamos a ver Por mi primera vista Mira Uy Está arriba Tiene también Un detector de blanco Mira Tú Mira Se quiere Y se quiere ¿Dónde vas? Tú Cheva Toma Toma El primero Y este también Otro más ¿Tú te crees? Y tú Que está arriba Venga Venga Chiquillo Sal 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 de ahí Campero Sal Coño Toma ya El tercero Y queda uno Queda uno Vamos a intentar Localizarlo Parece que está bien Escondido Vamos a meter esto Por aquí Ahora Yo creo Me estaban disparando No He quitado el control Vamos a matarlo Mejor con la pistolita Sigue por ahí Dando vuelta Mi AGR Intentando localizar El enemigo que queda Que no sé dónde está No sé dónde está Vamos a ver Vamos a intentar Movernos por aquí Como podéis ver Voy a saco Pero a saco Me quedo aquí Porque yo creo Que tiene que venir Aquí a plantar En B Me quedo aquí Y no me ve El cabrón No me ve El bato gordita Tía Hola Me quedo ahí Porque yo creo Que tiene que venir A plantar Desde el otro lado Y no me ve Tío No me ve Tío Que eres un manco Eres un ciego Nacho Pégate más a la pantalla Parece que estás jugando A 100 metros de la pantalla Porque no es posible Que no me vea Que yo estoy ahí Vamos a estar plantado Casi en mitad Del cuadradito Ese del escenario Y no me ve No me ve Ese gato Pero así Vamos a tirar El helicóptero Vamos quedando aquí Unos segunditos Vamos a ver Vamos a ver Ahora Lo tiramos ahí en medio Y bueno Vamos ahí Poquito a poco Lo suyo es que Al principio Yo siempre hago Un comienzo rápido Pero vamos a quedarnos Por esta zona Porque yo no sé Ahora mismo Por dónde están Los guiris Vamos a quedarnos Por aquí A ver si plantan Ahora estoy un poquito Más a la defensiva Viene alguien Si no Se ha cargado Al segundo helicóptero A ver si viene alguien Por aquí Intento defender Esta zona Porque nosotros Nos toca defender Queda uno Creo que queda uno Vamos a por él Vamos a buscarlo Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Chavalín Y es una partida Impresionante Voy como podéis ver Ah pistola 14-1 Chavales 14-1 Uy A ver si está aquí No Uy Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah Me la han quitado Hoy va por él 14-1 Impresionante Partidaza Impresionante En busca de destruir Bueno chavales Si os ha gustado Y si queréis más Black Ops 2 Poned en los comentarios Dadle a like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima chavales 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 Chavales